A la cancha, la defensa de Boca con Méndez, Ribahir, Pérez y Zárate. Miren el rombo, Ledesma, Vértice retrasado, Gago, Sánchez, Miñoz cerrados, Riquelme detrás de Gigliotti y Martínez, un 4-3-1-2, bien, bien claro con ese rombo en la mitad de la cancha. Pero los jugadores cuando arranca el partido se mueven. Ahí está Gago, primera conexión con Riquelme, 38 segundos, pase de 3-4 metros para adelante, descarga de Román para Méndez que tenía todo el lateral derecho para avanzar. Exactamente, Gago más cerrado. Siempre en el primer minuto, Ribahir aprieta en campo de Quilmes, en esta jugada se lastima, lesión muscular, deja la cancha reemplazado por Caruso, pero fue a apretar bien, bien arriba. Trata de avanzar Quilmes, Boca tiene 7 jugadores, los 4 defensores, 3 mediocampistas, Gago, Ledesma, Sánchez, Miño, juntos armando el bloque. Riquelme, Gago, ahora la conexión es con pase en la misma línea y viene el cambio de frente de Ledesma, otra vez cerrado Gago, abierto Méndez, armando el tándem con Burrito Martínez y el triángulo con Riquelme. Riquelme usa a Martínez, pero solo para maniobra de distracción. Fíjense, Boca no tira pelotazos, todo por abajo. Otra conexión, Gago Riquelme, un pase de 7, 8 metros para adelante, el cambio de Román para Gisus, otra vez. Vertical el pase siempre. 8, 8, Gago, o sea, Méndez hacía toda la banda derecha, ahí conectándose con Martínez, que era el que trataba de acompañar a Méndez. Otra vez, ahora Gago de 8, tocando, otra conexión, fíjense, pases de 6, 7 metros, tiene a Gigliotti, por el otro lado, Boca contaba con la opción de ataque de Burrito Martínez, no hay penal, pero todo por abajo, no hay pelotazo. Mira a Riquelme, como se escapa de la zona de Garnier y Uraña, está en la espalda de los dominocampistas defensivos, va a chicar Martínez el primer central demasiado tarde, mira el tiempo que tiene Riquelme para hacer esto. Control y pase, claro, y espacio para un Gigliotti que define muy bien, es un golazo este, es un golazo. Román tenía tiempo y espacio, pero en un giro, aprovechando el rebote en la pelota, la acomodó perfecto. Controló con un pie, la pasó con el otro, siempre en el primer tiempo, Riquelme aguantando, servido Gago, que levantaba el brazo, lo usa a Méndez, que pasa de nuevo, después no conecta con Gigliotti, también tenía tiro con la zurda. Segundo tiempo, la presión es de Riquelme, que recupera la pelota, y Boca a partir de un balón recuperado de Riquelme, tiene esta conexión, Ledesma, que hizo un excelente segundo tiempo, y Gigliotti, todo por abajo, Boca no tiró un solo pelotazo en todo el partido. Alguien dirá, bueno, con Gago y con Riquelme, y es difícil tirar un pelotazo. Bueno, no lo tiraron, evidentemente el equipo jugó al tempo de los dos. En la tentación de buscar a Gigliotti, de buscar a Martínez Largo, ¿por qué no? Ahora, Boca teje el juego por la izquierda, con Sánchez Minio, no hay desborde, entonces, a recomenzar la jugada, con Martínez, y mirá como Martínez ya con el pase, levanta el brazo y diciendo, esto tiene que terminar en pared, y termina en pared, y tiro en el caño. Creó otra vez muchas situaciones, Ledesma apretando en campo rival, cortar y pasar, lo que hace este Ledesma, revelándose como un jugador complementario muy, muy valioso para Boca. Claro, las responsabilidades creativas son de Riquelme, mirá el pase que pone Román, a un escalante que yo creo que se distrae admirando el pase de su compañero. Otra vez Ledesma, control y pase, Gago está de 8, y va a ser la diagonal para terminarla como un delantero más. Gigliotti está abierto, escalante, había salido Burrito Martínez, Boca estaba con un 4-2-3-1, con escalante, Riquelme y Sánchez Minio detrás de Gigliotti. Se frustra que no puede convertir Gago. Sí, Gago, Burrito Martínez, Sánchez Minio han fallado en el último toque. Ledesma traba, lo buscó, y ya Newell's, Quilmes, perdón, abierto, con 3 centrales, 3 medios, caneo y 3 puntas, un 3-3-1-3, no llega a cruzar el marcador, y Gigliotti conecta de cabeza el centro de Sánchez Minio. Un Boca muy superior a Quilmes, que le dio sentido inmediatamente a la sociedad Riquelme-Gago. No fue Gago el clásico 8, en algunos momentos se paró, sobre todo en la posición defensiva, pero se movieron mucho, Gago y Riquelme, Méndez, al igual que Herbes, gastó el lateral derecho, no siempre fue utilizado, pero siempre se mostró como función de pase, y el equipo achicó para adelante. ¿No fue el mismo Gago por la posición de Riquelme, o por cómo se comprometió con los otros volantes? Yo creo que las dos cosas, o sea, al tener a Riquelme, Gago se dio cuenta de que no tenía que ser él el último pase al delantero necesariamente. Si la jugada se lo pedía, sí, pero no tenía que ponerse siempre el mismo traje, y creo que también Román dijo, bueno, si no estoy yo, está Gago. Los dos se entendieron muy bien, ninguno asumió con exclusividad un traje que tranquilamente pudo, y de hecho ocurrió usar el otro. Hasta le agregó, porque yo creo que Gago tuvo más posibilidad de llegar al área, más posibilidad de pisar, de tener situaciones de gol, pensando en que Riquelme frena un poco la pelota, y él puede aparecer por sobre. Lunes en vivo. DirecTV Sports.